Así dijo, así dijo Y para esos amores prohibidos Para la familia Corina Si te cansaste de esconderte de la gente Y de encontraras de escondidas para amarla Y ya no debe ser este amor prohibido Y que critique a la gente que son amantes Y ya no debe ser este amor prohibido Y que critique a la gente que son amantes Que es mejor que ya no la sigas viendo Que es un pecado lo que tú estás cometiendo Y ya no debe ser este amor prohibido Y que critique a la gente que son amantes Es el que ahora tiene ahora consigo Te duele traicionarlo, él es su amigo Somos la chichón Y yo me... Ya ves que no era vecino que cogía prisionera Será preciso que sepa Que de ahora en adelante Vas a ser mi compañera Cantando como cantaba Hervida entre la maleza Orilla de un arroyuelo Y en el polvo hay una arboleta Y mira todos los amigos de Guacho La turma Guacho Ahí va la manito Ahí va la manito ¡Qué bonito! Para la gente de Guadal La gente de Guadal ¡Salud! Más allá mi amor No seas así Que en mi corazón No quiere más humil Más allá mi amor Quiero sonreír Volver a tu lado No me dejes así Más allá mi amor Más allá mi amor No seas así Que en mi corazón Que en mi corazón No quiere más humil Más allá mi amor Quiero sonreír Quiero sonreír Que en mi vida Que en mi vida soy de color Más allá mi amor Como te quiero Amor 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 Tus ojos Quieren ser de tu sentado Amor 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 Por eso es que te quiero tanto y tanto Amor 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 La chichobamba Digo mucho cariño a los amigos de Guacho